Así que estamos en Transeunte, mi nombre es Hugo Cabrera, estamos hablando de rock contra cultura y ya está el Flo. El Flo, se los voy a presentar al Flo. El Flo es un personajazo de esta ciudad, un gran personajazo con unas rastas increíbles, pero que además ha transitado en la historia del underground de esta ciudad de una manera importante, tiene un proyecto llamado Todo Rock, que es una tienda de parafernalia, de mercancía para bandas, pero sobre todo en metal. Y además los celebra de una manera espectacular. Ha hecho ya un festival, lo llamamos nosotros festival, yo sé que a lo mejor no le pone el título de festival, pero nosotros ya lo llamamos un festival de todas las propuestas de metal, las bandas más importantes de metal que hay en esta ciudad, las agarra el Flo y hace una fiestota y además con entrada gratuita. Esa es la introducción, así que Flo, ¿cómo estás? La verdad es muy bien, emocionado. Gracias por brindarme el espacio, por echarme esta llamada, esta videollamada. Precisamente para comentar eso que acabas de mencionar, la verdad es que estoy muy emocionado de que también ustedes se involucren tanto en esta escena metalera, que venía yo pensando hoy durante el día la relación que podría haber, por ejemplo, de esa escena local de metal con transeúnte, o sea, qué tan ligado está transeúnte con esa escena de metal, con todas las manifestaciones artísticas. Yo creo que va por ahí, ¿verdad? Que también las manifestaciones artísticas del metal, pues están incluidas en transeúnte, ¿no? Claro, yo creo que el metal ha tenido diversas etapas en la contracultura, ¿no? Ha estado desde el underground, ahora yo lo siento muy presente, muy, tal vez en el mainstream, tal vez, tan es así que el Hell and Heaven es un festival ícono, pero no deja de tener esa propuesta onírica, fantástica. Yo veo mucho, mucha fantasía en el metal, mucha cuestión onírica y mucha posibilidad de construir otros mundos y eso es arte también, ¿no, Flo? Sí, fíjate que mientras hacía un pequeño... Se está trabando... Un recuento del programa hoy en la noche. Más importante es que hubo escenas como el reggae, el universo musical universal, continúan, pues, en mayor o menor grado, pues, esa manifestación. Pero Puebla City es un semillero. Ahora que estoy haciendo el recuento y que este tipo de celebración nos lleva a invitar a todas las bandas locales, nos damos cuenta cómo han seguido surgiendo todo este tipo de bandas que se acercan a este lado como fuerte, como rápido, que es el metal, ¿no? Y cómo nosotros sobrevivimos, vivimos y vivimos, más bien vivimos esta escena, este, pues, de una manera muy emocionante, nos emociona saber que hay un nuevo grupo con unos chavillos que están aprendiendo a tocar la guitarra y que están sacando toda esa furia, toda esa rebeldía, todas esas ganas de gritar las cosas, este, pues, desde el metal, ¿no? Desde el metal, ¿sí? Nos emociona mucho saber que este fin de semana tenemos 11 bandas que algunas de ellas ya han estado participando precisamente en un festival tan importante en México como es el Hell and Heaven y que ya podría decirse que ese festival, pues, está a la altura de, pues, es uno de los más importantes de Latinoamérica, de América, y está a la altura de cualquier festival europeo, ¿eh? Pues, sí, y yo creo que también todo rock, ¿qué hay que decir de todo rock, Pati? Creo que han sido el referente ya para varias generaciones del, o sea, cuando uno decía antes, quiero una playera de una banda de rock, era todo rock, ¿no? Cuando uno decía, ¿dónde hacen un tatuaje chido? Todo rock. ¿Dónde perforan bien? Todo rock. Entonces se ha vuelto un referente en la ciudad, ¿no? Y qué bueno que siguen celebrando tantos años, y qué bueno que le siguen llegando a las nuevas generaciones, porque también, y que han sobrevivido a todos los cambios, y, o sea, todo rock quiere decir que el rock sigue vivo, ¿no? Que se puede seguir viviendo de el rock, porque de alguna manera ellos lo demuestran, ¿no? Vendiendo mercancía de rock, rock, y no nada más la mercancía, sino como toda la ideología que ustedes han compartido siempre. Sí, exacto. La verdad es que estamos muy agradecidos de poder llevar un estilo de vida con respecto de lo que nos gusta, o sea, es súper increíble, por ejemplo, llegar a tu lugar de trabajo y que estés escuchando la música que te gusta, y que estés conviviendo con gente que de algún modo convive con tus mismas ideas, con tus mismos gustos, o sea, realmente es un placer poder haber llegado hasta estos 33 años, pues definitivamente conviviendo en esta atmósfera de música, de metal, y que ha sido sin las intenciones más allá de ver esto como un negocio, sino llevar el día a día de manera plena, feliz, haciendo lo que nos gusta, y compartiéndolo, porque la verdad es que seguimos teniendo una visión con el cliente acerca de qué tanto puede seguir avanzando esta escena, ¿no? Y la verdad es que estamos muy emocionados de que esta escena esté en este momento, pues enriqueciéndose con muchas, muchas manifestaciones. Sobre todo con nuevos festivales, entonces realmente ir al trabajo, y vivimos teniendo muchos, muchos viejos fans que van inclusive con sus hijos, y los hijos de sus hijos, ¿no? Ya llegó a ese punto, o sea que ya estamos viejitos por este lado, pero seguimos disfrutando mucho esta escena del metal, y estar conviviendo con el rock que es realmente lo que pensábamos desde el principio, como ir a un lugar al que nos gustaría ir, y además, pues convivir con la música que nos gusta, que nos gusta, ¿no? Eso, trabajar en algo que te gusta, con la gente que te gusta, muy poca gente lo puede hacer. Y aquí todo el rock lo esté haciendo, ese, ¿no? Llevar tu sueño a tu forma de vida, tu sustento, y compartirlo. Pues Flo, queda invitar a la banda a esta fiesta, así que danos todos los detalles. Exactamente, mira, es este sábado, ahí del Vido 803, que es 24 Norte 803, ahí en la colonia Humboldt, están las 11 mejores, no mejores bandas, porque la verdad es que seguimos teniendo como peticiones de bandas que quieren tocar, esto se está saliendo de control, Hugo, no sé qué vaya a pasar en el próximo aniversario, pero vamos a tener que tomar en cuenta también a muchas bandas que se están quedando fuera, y que quieren celebrar, y que quieren estar con nosotros, y que quieren estar con esa gente. Entonces, es a partir de las 7 de la noche, ahí en el Vido 803, la verdad es que los esperamos, la entrada es gratuita, además va a haber regalos para toda la gente que llegue, o sea, realmente es una muy buena fiesta, muy divertida para todos los que lleguen. Pues ahí está, la fiesta de todo rock, la edad del Jesus, así que vale la pena celebrarlo. Exacto, exacto. Y nos vamos a quedar escuchando a una banda clásica del metal que regresó en este año, que es Maglaro. Exactamente, perdón, te interrumpí Hugo, exactamente, de las bandas que me emocionan más, porque era como el Dream Team en ese momento, o sea, tenían al mejor vocalista, tenían a los guitarristas icónicos, y que, no sé, desde tu punto de vista en esa época, ¿cómo los veían a ellos y a Eternal Disgrace y a todas estas bandas? ¿Cómo los veían? Pues eran los íconos, eran pues esa banda de culto, que además lograba entrelazar esta cuestión dark y la cuestión del metal, ¿no? Esta oscuridad y además la potencia del metal. Exacto, el doom metal, que en ese no era tan digerible, que era complicado, que era difícil, ¿no? O sea, la fuerza del death metal, pero alguien que en Puebla que tocara doom metal, pues ya, di el nombre, me emociona escucharlo. Pues aquí los escuchamos, es parte de la ruta del flow también, ¿cómo no? Exacto. Gracias, con esta rolita de Naglé Fargo, sigamos emocionándonos, a toda la banda que quiera venir a Puebla, tiene que ver como referencia a todo, ¿no? Sí, felicidades, flow, que sean muchos amigos. Gracias, gracias, buenas noches. Buenas noches, esto es Naglé Fargo. Buenas noches, esto es Naglé Fargo.